El Fóndice Irregular Es un grupo interdisciplinario conformado por profesores de distintas formaciones pero también periodistas y todos estamos haciendo análisis multimodal del discurso en este momento de las distintas voces y distintos discursos que circulan en internet y redes sociales sobre el tema de inclusión escolar. Nos interesa tener estos dos abordajes, tanto el abordaje educativo con nuestra mirada de profesores, pero también un abordaje de quienes saben sobre las redes sociales, saben sobre los medios de comunicación para entender cómo esta idea se va construyendo de manera social, la idea de la inclusión educativa. ¿Qué es la investigación de la inclusión escolar? Según Yedema, la resemiotización se refiere a los fenómenos multimodales que tienen lugar como prácticas sociales en desarrollo. En esta investigación la entendemos como un proceso multimodal que se sitúa en una dimensión espaciotemporal y se ocupa del fenómeno de cómo la construcción del significado cambia de un contexto a otro y de una práctica social a otra. El objetivo de esta investigación consiste en caracterizar los distintos discursos oficiales y alternativos en torno a la inclusión escolar. El corpus de nuestra investigación fue organizado en voces oficiales y no oficiales. Por una parte las voces oficiales están conformadas por el Ministerio de Educación, la Agencia de Calidad de la Educación y la Superintendencia de Educación. Y las voces alternativas o no oficiales están constituidas por una parte por las agentes que conforman la comunidad educativa, los docentes, los padres y apoderados y las escuelas. Y por otro lado también recogimos información de los investigadores y de los medios de comunicación como abordan la problemática de la inclusión. Dentro de las voces analizadas hemos encontrado que por ejemplo quienes pertenecen a la voz oficial buscan hablar sobre temáticas como la fiscalización cuyo rol lo cumple la superintendencia, además de la medición de la calidad y la brecha de género donde el Ministerio busca igualar los resultados de las pruebas estandarizadas. Por otra parte los estudiantes se enfocan más en la crítica a la educación de mercado, la educación no sexista y por otra parte los movimientos ciudadanos donde buscan concretizar sus demandas. Nos enfocamos en este liceo porque en el 2018 fue el que lideró el CIMSE superando a los colegios privados y por esto mismo recibió una gran atención de los medios. TVN le dedicó un reportaje de más de 20 minutos el cual lo mostró en horario Prime y por eso nosotras decidimos analizarlo multimodalmente. Analizamos tres actores sociales, son dos no oficiales y un oficial. Los no oficiales corresponden al director del liceo Bicentenario San Nicolás y a TVN y la oficial a la agencia de calidad. Por ejemplo la agencia de calidad le da mucha importancia a las herramientas de mediciones que provee el Ministerio de Educación y obviamente dice que eso contribuye mucho al éxito del liceo San Nicolás. Por otro lado el director hace un gran énfasis en la comunidad educativa detrás del liceo. Dice que él trabaja en conjunto a los docentes y también que se preocupa mucho por los estudiantes, los escucha y también por su familia y quiere responder a sus expectativas. Los resultados de esta investigación van a ser, pensamos nosotros, muy relevantes para tener una mejor comprensión del fenómeno de la educación inclusiva en nuestra sociedad y para eso los lentes que nos ponemos para investigar, lentes discursivos y semióticos o multimodales son muy importantes ya que nos ofrecen respuestas diferentes a la pregunta sobre cómo se construyen y se disputan socialmente los significados de educación inclusiva en específicamente las redes sociales, Facebook y otro tipo de redes y plataformas. Entonces nuestro aporte va a ser justamente en estos mismos dos ámbitos, pensamos que va a ser muy importante el abordaje semiótico y discursivo porque nos permite ampliar el rango de significados que en general se consideran cuando hacemos análisis del discurso nuestro abordaje multimodal permite tomar en cuenta los múltiples recursos semióticos que convergen en una misma construcción de significado de los distintos actores sociales que estamos revisando y ese es un aporte concreto que tiene que ver a todos los analistas del discurso un aporte concreto con ampliar con herramientas y con perspectivas para continuar haciendo este tipo de investigación pero por otra parte los resultados también nos van a ayudar para entender mejor el fenómeno social, el fenómeno educativo y poder aportar con nuevas comprensiones sobre cómo se produce este diálogo o confrontación de ideas en la construcción de la idea de educación inclusiva en nuestra sociedad. ¡Woooh!